Escuchando las palabras, mezclando las ideas, mezclando las tres metas topadas y en la guitarra templada como decía Facundo Quiroga, estarán compartiendo con nosotros el tercerario. Será un gustazo, un gustazo en honor y un placer poder tirar en Utah con Santiago y Seguirre, con Facundo Quiroga, con la vuelve de Bici, con Carlos Marquezine y el capataz de campo. Facundo Quiroga, Marcello Coronado, cada mano Marcelito en el palinque contacto. El palinque número 2, al palinque número 3. ¡Vamos, vamos a probar la campaña! ¡Vamos a probar la campaña! ¡Vamos a probar la campaña! ¡Vamos a elevadores en el electrón en el cuatro segundos del tiempo! ¡La ginecana de dos maneras! Bueno, ahí está sonando bien, está sonando bien, el sonido impecable, el gusto de conocer más de bailar. El palinque número 1, Aguirre Velázquez, Johnny Lema y Santiago Bahía. Y Santiago de San Andrés, el director oficial de la fiesta, ya están hallados tres minutos con Jorale y con ustedes estarán. Venimos del Colorado Rero, venimos del fin de semana pasado de la agilidad de una fiesta tremenda en el campo del Palenque, en la ciudad de La Roja, esperamos en un tiempo más adelante un montón de tiburones de fiestas más, como la región, los amigos que vienen, con la gente orense, como la gente de San Francisco de Rellón, que se trae el palato para el primer fin de semana, el mes de noviembre, el mes de diciembre, perdón, con una altamaña fiesta y por ahí a las urbanizadoras, las de Colosio. Llamen a los palatos de un campo, con Santiago y Seguirre, con Ariel Velázquez, con Johnny Lema, con Santiago Bahía. Si ignoran, si ignoran de dónde vengo, sabrán que soy otallero, y mi orgullo de campero es el capital que tengo. El baucho, el baucho me sostengo, que esto es mi espíritu labra, y aunque la tierra se abra, lloré con mis orzales y tener más capitales que vivos, que vivos en mis palabras. Para mi hombre, Martíos Viedo, y por respeto al buen sano, con un micrófono en mano, trato de hacer lo que puedo. Mi vocación y mi credo en la nacionalidad, me inspira la necesidad de respetar la memoria, para resaltar las glorias de nuestra definitiva. Y acá, y acá encontrarán quizás, hombres de muchas destrezas, unos que a montar empiezan, otros que no montan más, que no se olviden jamás porque fuera en un sotén. Hoy los jóvenes se ven, con reflejos desbordantes, pero los tinetes de antes, han hecho patria también. Yo, yo me crié entre chibarizos, entre haciendas y corrales, me hago tareas anuales como mi padre la hizo, y asumo este compromiso, en que me ha marcado a fuego, y le dejo desde luego las credenciales que afino. Martino Viedo, argentino, relator, y de Dorrego. De Dorrego nosotros hemos llegado, junto a Santiago Isaguerre. Estaremos echando del resto, Palenque número uno, Ariel Velasque. Gracias, Cuba, por dejarme abrirle la fiesta. Palenque número uno, Ariel Velasque, en uno de los vaguales de la tropilla de la Junta. Palenque número dos, está el hombre local, se llama Chantalema, otro de los vaguales de la tropilla de la Junta. Para entrar en el tres, con Santiago, con Santiago Marzar. Palenque número tres, todo listo. Augusto Pincheira, el encuentro sobre el de Usobarrio Zaino, con el de San Pachonero, sobre el de Usobarrio 5-4, y encuentro a entrar en cuando suena la campana y el tiempo de la esquiveteada. Señoras y señores, las dos va a ser en el aire, hay una cancha lista, que espera la corcoviada, y el canto de un fallador a Cuba Quiroga. Y allá en el Palenque uno. Lo veo a un hombre sentado, en la cruz del reservado, y al verbo lo más común. Con controlante reúno, ya que lo hay en el camino, y al mirarlo, así os pido, y al notarlo sobre el frente, con la sangre de Quirete, en el de San Pachonero. Palenque uno. Palenque uno. Palenque uno. Allá nos encontramos, entonces. Allá nos encontramos en el Palenque uno. Con un paisano que llegó a los pagos del coronel. Sí que en el Palenque uno dos. Jonathan Leva. Este es el hombre lo que viene. Este es el que representa el corticáutico. Este es el que representa el pago, el pago de Oriente. Pero ahora, con el uno nos vamos, con el Palenque uno pero uno nos vamos. Por acá, Santiago va a ser chata del lleno. ¿Qué tal Palenque uno tres? Me levantó, me levantó el reventi. Estoy con los tres capatazos de caldo. Se va a ir el Palenque uno. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir uno de los puestos de la Torquilla de la Junta. Acá cayeron. Acá cayó la cría. Acá cayó la cría de la familia. Debe con un trabajo. Y un sacrificio enorme durante muchos, muchos años. Hoy, hoy es el presente. Esto. Aguáren que estaba medio botuches. Estaba medio atado. Tengo tres o cuatro sentadas. Sonó la campana. Tengo tres o cuatro sentadas. Palenque. Palenque número dos. Vaya fui. Vaya me fui. Me encontré en el Palenque número dos. Con el número que... Se llama... Se llama Jonathan. Se llama Jonathan Lema. Ahí está. Otro reservado. De la marca de la Torquilla de la Junta. Esta es la empotrada de Roberto Leo. Esta es la empotrada de la familia Leo. Que trajeron hoy al pueblo de Oriente. Sí. ¿Qué pasó? El palenque número uno. ¿Va a de vuelta? El palenque número uno. El palenque número uno. En cualquier ritmo están improvisando los falladores, se va, se va, se va, se va, la métrica y el canto del fallador, esta es impresa en el escenario, se va a llorar, se va a llorar hasta lemas y según Papa, según Papa, medio disparada, se tapa, estaba medio balón de Montari, y ahí caía y quedaba las ilusiones de fallar el caballo. Les vi antes, pero no, no por cいつ, les vió para el 94, les vié para el 93, disculpen que les abra la tranquera, disculpen que les abra la tranquera, pero wow, 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 Washington O��고, están�� con gobierno como están con manas improvisares, mas junto Kiloba. Tres escritas de culpado Y le voy a decir por qué Te le dije que junto a tres Al verano se crema Si bien yo no he tomado Y lo digo con la paz Observaron lo que está Y no me pudo en un juego Parecía la lengua de fuego De la bomba de culpado Voy a jugar El hombre que viene era la una de los baeyes De por aquella zona Lo conocí de Gurín Lo conocí de Gurín Corriendo las pruebas de rienda Después, haciéndose hombre Comenzó la categoría Grupo Llorero Después los mismos dos vasos Y en Perolipio se le va a sentar Hablar de la familia Guimar Hablar de familia, de gente de trabajo De gente campera, criolla Y que está hoy para enorquetársele A la categoría Perolipio A uno de los vaguales De la tropicia de la yunta Palenque número uno Con Julio Malestado Con Nicolás Aguirre Palenque número dos Y con Manuel Triviño Que baja De los vagos del Tres Arroyos Palenque número tres Por Tres Arroyos Atuvimos el fin de semana pasado Y todavía están los recuerdos Y el comentario de esta maña fiesta Facundo Quiroga El rifle de su intención Ya tiene listo el cerroco En la mira con el ojo Corta la respiración Está atento a su intención Atento a cada motivo Y en un tono persistivo Así lo ve al montador Como un gran continuador Que cortó un plato persistivo Colaborando Colaborando Con el comentario de campo Con el libro de una voz Contamos el libro de la Santa Fe Y compadre Palenque número tres Vemos que sobre los soberbios En los cuadros Nos mostramos Alejandro Rack Y también echándole rest Y colaborando Con la fiesta Todos estos paisanos Llegaron de distintos lugares Que va a ser parte De esta gran pestaquilla Que estamos viviendo acá De nombre De mi abriguero De la ayuda de los palestadores De momento Y en el palenque Número uno Sobre los soberbios Zairo De gorra colorada Estado en la punta Picheyra De gorra azul En un hermoso Pico de Vallo Con patrojos A Pancho de Líos De Spago de Hidio Rico Gente de Trabajo Gauchos apaginadores Como palenqueños Y el canto empachador Para la gente de trabajo Y a la gente de trabajo Le recuerdo el verso mejor Que saco del interior sonado Igual que un malaco Si el viento me corta de un majo No hay ni idea que he traído Y tomándole el servicio O volviéndome un perreo Porque al trabajo de ellos No hay que dejarlo en el abrigo El pasador Improvisante Y gastando en la gente de trabajo Y un pico Tordillo Atado con el palenque Número uno Con un estado Impecable Imponente Estar a postrar De la tropicia De la yuta En Iñorrinco Llegaron como dijimos A tener ruedas Con el tiento Con el tiento Pescocero Por el colegio De clina entera Palenque número uno A vos te estoy esperando A tu mismo mal A vos te estoy esperando Para echarle el resto de relato Palenque número dos Ya está en orquitado Ya está en orquitado Nicolás Javier Pero nombró Nombró a tu mismo mal Palenque número uno Llevame un saludo grande Para toda tu familia Para Nelson Para toda tu familia Gente Criollo y Campera Por demás Ahí está Ahí está la sangre De ese paisano Que los peruanos volviendo A sorprenderlo En el enganche Hay un cordillo Atado con el palo Y está suelto De repente Una cosa No pudió Por otra cosa Otra vez Se quiso venir Pero le echó La caminadora Soldado Criollo Que sigue en postra guerra Y al mirarle En su pelaje Lo sé por la fe paisana Me hizo coro la campana Cuando dejaba El mensaje Pero sigo el pico de gaje Del pico en esta ocasión Lo noté Con la intención De llevarlo que improvisa Como un puñado de ceniza Cuando goliza el gol Paneque Paneque número 2 Con un puñado de ceniza Que quedaba en el cojón Y se da un vacuno En tiragua Y hay otro cordillo Hay otro cordillo Con ceniza Que viene al paneque Al paneque número 1 Pero en el 2 de hoy En el 2 de hoy Un paisano de borra colorada Que se llama Nicolás Aguirre Manuante Niño Y ella Arrocha el lazo Arrocha el lazo Y le caigo después Y le caigo dentro Señoras y señores Se va, se va, se va Dargui, dargui Y canta cuando quieran Cuando usted guste y quieran Con todo el sobrenudo Un pico, dos pico ¡Ah! Que salió más tuyo ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! ¡Dame un aplauso! ¡Dame un aplauso! ¡Dame un aplauso! ¡Dame un aplauso público Oriente Y paisanada ¡Qué onda! ¡Ya llegó esta fiesta! Ritmo era el resultado Y el cliente los peleaba Pero después La torta guardé Y aquí Lo hay contemplado A nivel Incomitado ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! ¡Cayó macacones! Y si es que le vino el pleno Es la tarde del domingo Con que entre de los dos picos Algo que causa de pelo Lo tomo cual un señuelo En el verso improvisado Y en mi punto y de guardado Lo que la vista encierra Igual que un terror de tierra Cuando lo vuelve a ganar Con su permiso señores Y el permiso de las damas Comienzan Dejar la trama De mi cruzazo a los huevos Es San Mateo Valera Y los que le chico Por eso Que el vencido Le digo a la competencia Es trabajar con la presidencia Incumpliendo 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 Un pleno sentido En mi presentación De ellos Que por nombre Santiago El curador Con esos sentidos Como amistad Echecleto Y con mi Tarde mi frato Sin hacer mucho barulho Echecleto Echecleto Que bajarán De los De la del suelo Indiorricense Como es Como es Aquí les voy a dar Al hombre Que me padrina En este momento El vecindario El señor El pasador El vecino 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 se acomodó en la llevo a Tordilla, que está pisando el palo número uno, cruzó el rebenque, se hizo visero, no va a esperar con las patas bien abiertas, con las lineras, sí señores, es el estiro limpio con el viento de covote, dijimos, ocho segundos, ocho segundos, capataz, capataz, levantó el rebenque, pegó una vuelta el Tordillo, vende, ahí lo bajan a la peli, a la peli, a la peli. Salió Macaco el Tordillo, y salió a jugarse el nombre, un aplauso, porque el hombre no ha perdido a su brillo, y el hombre que sobre el trillo, ahora el delos se ha jugado, peleando los reservados, bajo el amparo de Dios, y ahora me voy a lo que está esperando un toque. La luna que sigue para allá, Julián Lucero, es el palenque número dos, el hombre que estamos esperando, el que se acomodó, el que le hizo con más velo, donde los padrinadores, los padres y hijas, están haciendo, el copacho, arrancó la lazada, se quiere plantar, quiere tirar un encaso, no va a castigar valiendo los que valen al paisano, bueno, ahí nomás quedaban las ilusiones, de Julián Lucero. Seguí, va Julián Lucero, demostrando su altivez, un hombre que es sin revés, y al instante lo miraba, mientras que se acomodaba el hombre del palote. Bueno, Santiago de Cristensen, ocho segundos dijimos, son ocho segundos los jurados, ocho segundos la campana, dijimos, Santiago de Cristensen, palenque número tres, el amargo del rumbo de Bartoló, los pocos, los pocos que se llegaron del palo de Tío Rico, que llegaban hoy a la mañana temprano, a esos estamos esperando, que están prestando la suelda, que están viviendo para la mano, para el campo atrás del campo, que le pega la vuelta, que le va a ir a la reventa, que a veces trata, donde se acomodó, Santiago de Viejo, a vos estamos esperando, palenque número tres, y ganchó, al recuérmelo, y a hacer el culo, el palito de Castellón, ¡no! ¡No! Este es Bravo, fuerte, fuerte el aplauso, al jabor, salió a Bartistensen, salió un macaco, el gateado, en la tarde, este día, la gente ya lo veía, y en un verso improvisado, quiero dejar aclarados, andando por esta zona, entre prima y persona, desde ya los certifico, un buen pingo, y con el oso, Así es, para allá del Palenque 1, Evo López, lo que tenemos que tener, al 2, Metafricense, José, 3, como dice Martín acá, para allá en Maldonado, el Palenque número 3, es decir, que el presidente, donde él conoce el prestigio, con una pared azul, al palo 1, es decir, que el intercambio, la fiesta del confieso, como anda su presidente, lo veíamos a su rato, el hombro penado, otros de los apariadores que todos los años se hacen presentes en la fiesta del cortico, hoy, por razones de salud, por una operación de rodillas, no nos puede acompañar, pero está detrás del alamplado mirando, claro que sí, nos vamos al palo 1, dijimos, al palo 1, Evo López, al palo 3, a él, a él, a él, estamos esperando, a la palo 1, a la que están, los C6, los Patricense, los Patricense, el Palenque número 2, el 1, el 3, el 7, al que estamos esperando, es el 2, el nombre, el nombre que estamos en, todos somos caballos perdidos, como lo hacen, los patates de campo, un caballo largo, con un poquito de torrillo, se ve que ya tiene unos años, unos 5, 6, 7 años seguramente, donde cambia el palo, entonces ¿qué me dicen? Está el cordillo esperando sobre el lomo de los cabores y en su subvención va a salir la camberta que le escorran la careta y le escorran el atador Esperamos, esperamos que le escorran la careta que le escorran la careta, que suelte porque corra el atador donde va a salir al paletín número 2 dijimos que se tiene que estar formando José Sánchez José Sánchez, al paletín número 2 y el 3, el 3, Brian Maldonado Brian Maldonado, el presidente, lo dije es el presidente del paletín número 1 y el 3, a él nos estamos esperando caballos para los muchachos, acorreadores caballos para los muchachos y se levanta de campo a ver, vengan a miradas, al palo 1 que nos estamos esperando, a Haití joven a Haití joven estos son todos la mayoría jovencitos que empiezan a hacer su carrera, sus primeras armas en un vuelo de silenciada pero hoy, se tocó con la tina que hoy puede ser con la grupa otras veces con el cuero atendido pero hoy, el bautismo 8 de oriente dijo que era con la tina con el tiempo el color el capo atrás del campo se me hizo señal que en el país se le fue caminó y se le fue caminó y se le fue caminó y se le fue caminó, se le fue caminó y 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 se le fue caminó arrestando TYramble ahh pa', me reboleo dice mi compañero ustedes de estosουνeros también demasiado alguna vez lo hemos visto en la gula de las tina cómo anda. la gente toda,"veñerricas", saludamos cómo anda El Peca Estefano no es El Trezarrollo que anoche estaba mancando El Peca estando mancando por que dicen que El Trezarrollo Tresarrollo, notenatson no es una localidad Dice Peca, es una ciudad Nada que está garantado en Peca Dice Peca, hay que ir como dos mil quinientas personas Y se agrandó en la fiesta Peca viejo, vamos atrás hermano Por ahí lo veíamos a su rato Por ahí lo veíamos a su rato Por ahí lo veíamos a su rato En tres, para todos dijimos que iba José Yeltson, su perfil, el coronel Orrego Para el tres, por ahí abandonado Que ya fue lo que estaba el hombre El palenque número tres Este papá de campo, nos vamos a orden Nos va a ir diciendo Nosotros, vamos a ver, vamos a ver Con Luciano, con Luciano Mucho querido, mucho alberto Nos llamó, nos llamó hace unos cuantos días Ayer hablábamos por teléfono ¿Qué hacemos con la fiesta? ¿A suponemos o no? Y te digo, mirá, son manos del Perú Vallequén, con tu papá de experiencia Él sabe, la cosa, mucho puede limpiar Conoce bien el Oriente Y claro que sí, hoy estamos presentes Hoy dijo que sí Playa Maldonado, el Palenque Tres Ahí lo estamos hablando, todas las dos puertas de la torrilla Ahora, como iba a disparar, se trató con problemas Bueno, quedábamos ahora Las ilusiones para Brian Maldonado Veo que ahí lo ha alargado El potro que al reclatarse El hombre salió a caerse Y era Brian Maldonado Pero al instante esperanzado Así vive el hombre no se enreda Viene pesada la rueda Son difíciles confines Que tenemos en los atrasados Que tenemos en los atrasados Estamos atrasados con el número dos El de Prisenza, el nombre de los reguero Lo que queda José César, usted en la semana César, Maura Balmán Salir César, Maura Balmán Julio Scheper Y vos Y vos respondí bien Pero el presidente Don Solicense ¿Cómo anda compañero pasador? Está probando el sonido del hombre De Chivicó De Chivicó Un poquito para vos Un poquito para vos Un poquito para vos Gracias un niño Una maravilla Y tanto para ya ahora En cuanto repentino Para que le hablemos la franquera A Chivicollano A Carlitos A Descacini Muchas gracias compañero El alma entera le doy Mucha que contento estoy Y la emoción que se siente De regresar a los torientes Y de la de Chivicó Acá están los versos míos Que se llenan de pasada Traigo seis cuerdas templadas De patria y de tradición Y entero mi corazón Para toda esta paisanada Acá estoy mi compañero Dije en el pago de oriente De que la emoción se siente Cuando en la rueda me veo Pa' ponerse un floreo A los muchachos valientes Así es fallador A los muchachos valientes Recuerden que nos estamos A la de Chivicó Estamos en la de Chivicó Y en este perfil Por ahí hace un rato Le doyíamos a su familia Miratoló A su hermano A su hermano A su hermano A sus amigos Que le hicieron compañía Que estuvieron Y estuvimos en la noche De la noche De la noche De la noche De la noche En el club Donde cantó Lucas Javier Ya nos corté Donde estuvieron los falladores Estuvieron un montón de amigos Ritmo de guitarra Ritmo de fallador Ritmo de cabristo Martesini No sé si eso Ahí lo estamos esperando Le quiero abrir la panquera De fallador Pero no sé No sé si te da lugar No Doña Antoica Esa puerta De que aparte de campo Sí Suspensa Suspensa De la guitarra De falladora Ahí lo estamos esperando El hombre La guerra Colónada Ahora sí El Ritmo El Ritmo de malano Siempre tiene torrillo Bueno 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 Me daban las ilusiones De toda José El guerrero Vamos José Todavía Porque valiente Lo veo Y desde el jardín Del alma Van las flores Del floreo Un abrazo Por los criollos Por la gente Que ha venido La bandera De este canto Ha de gritar Bienvenido Un aplauso Para todos Y otras Convistas Reúno Más me quedo Compañero De viaje En el palo Pero sí Para saber El palo Número Uno Ángel Vanegas Gris A recuperarte Se sentó América Bueno 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 Esperaba Ángel Vanegas Ángel Vanegas Paisano Todo el corazón Te pide El floreo Sencillito Le regalo Para usted Como arranque Improvisando Con una corta De espudo Lo mismo A mis compañeros Para el malen Te saludo Como Alga Partido A tus órdenes Me quedo Recordando La llanura Y ese Pago De un revo Le regalo El corazón Siempre Respuerda Ni pregunta Lo mismo Que tú De un revo De un revo De un revo De un revo Que hoy Que hoy Lo tenemos Por acá Que nos saludamos Y decimos Bienvenido Todo el oriente Con Samuel Garcilaso Con Nicolás Tampián Y se va Se fue Y se fue Y se fue Maoro Van buscando Buscando La compa El palo Que daban De ilusiones En el palo De bien Te decíamos Que saludamos A nuestro amigo A nuestro amigo Carlos Marquezine De la noche Del coronel En coraje El de Jesús María El que con el canto Su dos Y su guitarra Nos cuenta De qué espacio Llegó Hoy este Porcineucho Cuando un amigo Me presenta Un pueblo Me presenta Oídos Para los calladores Que de Paloma Me presenta El alma Ah Colate Cuando me dices Desde Chivilcoy ¿Por qué te llevo Apretado en la sangre? Me dio tu cielo La primera luz Con los recuerdos Del hogar paterno Un patio grande Con la cruz En el sur Desde allí Vengo Con este mensaje Amplio horizonte Del suelo natal El río salado Con su paso lento Se lleva A todo tu paisaje Al mar Préstame un cielo Para una bandera Con tus trigales Voy a hacerte un sol Para enarbolarla Con esta guitarra Flameando el pueblo Cuando hable De Bojo Martín Me dijo Caucho Que a la Patagonia Que lindas cosas Que lindas cosas Que sabés decir Y nunca hiciste un verso Para el pago Si el pago Siempre va cantando en mí Por eso amigos Cuando me presentan Y alguien pregunta Y alguien pregunta Del lugar que soy Digo orgulloso Guitarra en mano Soy un paisano De Chivirco Digo orgulloso Guitarra en mano Soy un paisano De Chivirco De Chivirco De la guerra De Chivirco Y ahora Llegaron con los marquesines Yo Yo le presenté A todos los orientes Y todos Sus pueblos A la edad Llegamos Llegamos A el tablero oriente Partido de Coronel Coronel Dorrego En el río Que queda ensalado Que marca El límite Geográfico Entre el desarrollo Y Coronel Dorrego En la ribera En el río Que queda ensalado Venga la espuma Blanca Que se viene encariando Tras de recorrer Un montón de kilómetros Esa espuma De este lado Es borrera Y ha quedado Es desarrollarse Pero odio ni este Partido de Coronel Dorrego Al sur Al sur De este partido Nos encontramos todos Tirando en vuelta Con usted compañero Que era un gusto Para mí Hago pan Del viejo trigo De encontrarme En esta huella Y brindar Con los amigos Venga Te dejo Un abrazo Tiro Con todos Los rollos Que linda Estuvo tu fiesta Por allá Por tres arroyos Te dejo Un abrazo Grande Toda la cordialidad Y al su imaginario Vino Brindando Por tu amistad Y se fue Se fue Se fue Palenque Número 2 Y en la polvadera En Moranta El tornillo Cambió al trote Que daba Que daba Este paisano Que se llama Sabien Sosa En el suelo Oriental Me encuentro En el palenque Número 1 Con Iván Iván Morosito Palenque Número 2 Julio Sheper Y Jonathan Gutiérrez Después Me di de vuelta Y que Estoy En el palenque Número 1 Y en la monta En el pueblo Al nuevo Mayano Tenemos En el 1 En el 1 A Iván Morosito A Julio Sheper Y a Jonathan Gutiérrez Están soplando En el viento Cortón Y los antivistas En todo lo posible Trabajando Para que todos ustedes Puedan escucharnos Lo mejor posible A Carlos Parquecini Bacuto A Quiroga A mis compañeros A la vuelta Y si lo van a escuchar De más de bien Al vino Repasó Y ya lo pasé Ya se mató Y no Por más que cargamos El tornillista Y levanten el rumen Y traigan el tono Más a dirigir Nuestra voz Señoras y señores Oriente nos Encontró a todos Con las trombillas Con estos caborteros Que llegaron Del palo de Hidio Rico Algunos probando Las hojas Otras por Robay Por ahí quitando Cuando van llegando El palo Pero a todos Todos En las peores condiciones Han traído La familia de León Puede ser parte De esta red De la categoría Peronísima Qué lindo Que estuvo el viaje Sobre el camino Infinito Me traían Al recuerdo Las palabras De Marrito Que salí Del Chivilcoy Como el camino Me hallo Conociéndolo Por cierto Ya el 25 de mayo El corazón Me nombraba Y me daba Tanto brillo Que pasé Mieta a mi loca El pago De Saladillo Después truce Tapalqué Azul Con el corazón Mirando Para estos lados Me llamaba La emoción Me vi en Benito Paisano En Benito Juanes Rigo Alente Siempre me nombra Con un canto Los amigos Después Chávez Una curva Me quiso llevar Hermano Con mi compañera Allá En San Cayetano Hoy salimos Tempranito Pensando En la paisanada Que este domingo Vivía Un sueño Desfineteada Y acá estamos Compañeros Con un corazón Valiente Muchas gracias Por regresarme Hasta Oriente Acá la Marquesín Que funcionaba Por lo que Un corazón Se vino a recorrer A la provincia De Saladillo Para que haya Nuestros pagos De vivientes Y bueno Me llamaba A su compañera Agustina Que con el puesto 23 Andan recorriendo Distintas Mietas Hoy Hoy quedan Las policías Allá Pero sí Las policías Hermanos Con su Permerito Por cualquier cosa Esta Agustina Esta Carlito Y a todos los picheros Vamos a hablar En el abrazo Maquinario A cada uno De ustedes Hoy hablamos Hoy hablamos Está con la cámara Fotográfica Y filmadora Por allá La veo La piscina 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 Toda la gente Que viene Para tomar La piscina La piscina La piscina La piscina La piscina Pablo Rodríguez Los saludamos También Los cacines En el cuarto Me llamaron Verde Levantaron El revente Y deciden Que se va Porque lleva Pantos Iván Ricardo Borosito Que salió Manucio Loguro Y Salió Manucio Loguro Tojá Pegando la vuelta Hablando Montaje Y quedando Las ilusiones En el pano De este En el pano De Marrito El alma Le hacía Manucio Montando En el suelo Suyo El amigo Borosito Acá me voy Al tranquito Y esta décima Que le hago Bebo La amistad De un trago Y aunque le ha ido Un poco mal La gente Lo aplaudió Igual Que si Vente De este Pago Y se dan Tanta Verdad La patria Sobre el hongo De los caborteros Como hoy Estos nuevos Tirentes Estos paisanos Que están echando Del reto Palenque Número 3 Jordan Hay un reto Hay un reto De manana Para la linterna De Don Carlos Para que si Hay un rebenque Enarbolado Palenque Número 3 Sobre un hombre Que monta Nico Torrillo Y es el capazón de campo Y se le anunciaba el verdict Todo ha visto Le acomodamos en la junta De los coordinadores De Diego Miguel Bañester Y le he visto a su hijo Pegó la sentada Pegó la vuelta para atrás Va buscando Tiempo 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 Que es un paisano Sin trampa Con una cánpera pampa Para los pampas De salida Grito por estos muchachos De una mirosa En tu tú Y es que acabe Siente tú Pa' que la rueda Lo note Es como un sol Y es grandote Y nunca se arrube En tu tú Sobreo Vallo El cantante Como Carlos Pa' que sin decir Hablaba Y a quien Le encontré Al paisano Julio Scheper Palenque Palenque Número 2 Ahí está Ahí está Después viene Que portó Y portó Y con sacanillas madrino Bueno, bueno Recién Recién hablábamos De Juan Torres Y de tantos Y tantos Jinetes Que han hecho historia Que han hecho Patria De los caballos Hablamos con Juan Que hoy está Con sus juristas Por acá Y recordamos Al tremendo Jinetes Pero Al competidor Cuando decían En la ventana Tonto a corta De ayer Hace que Universo Encarce Yo recuerdo El turno de avance Y a don Ramón Jardinero La red Tiene que ver Que mi amigo El Luchitlán Cachi Luis Hugo Lazzar El señor Pedrito Alarcón Que culpa De un apretón Nunca más Volvió a montar Se va Se va Julio Scheper De el suelo Sele Marito En el suspenso De la escorrada De Carla Marquezini De un abrazo normal Que se llama Julio Scheper Que se va Del palé Que le corrió El alentador Que estampado El seino Que salió Con ganas Patiéndose Los codillos Pero pegó La vuelta Pero pegó La vuelta Por contando El campo Buscando Y encontrando El tiempo Tiempo De compadrinadores Tiempo De los coñetajes De el escaso Marquezini Pero los Pidí de abajo Y allá Va la Cope La mía Cantando Su valentía Levanto Mi voz De marzo Y la gente Va gritando Vamos Julio Todavía Bueno Se va La rueda Valdra El desacuería Marino Valdra El desacuería Marino Más Marino Seguramente Va a detraer Y después Se viene El barco Y señores Largo la gorra Al suelo Y hablar De los paisanos Y a caballo Que marcaron Un ritmo Un rumbo En la Quinequeada Como a don Sergio Marino En el pago De coronel Pringles Acá está La sangre De esos paisanos Criollos Señores Y señores Se llama Sacar Ivan Marino Terminando La rueda Está suelto Tostado Está suelto Salió Más Acá Porque el portero Se volvió Sobre los ratos Y salió a caballo El hombre Y encontró el tiempo 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 Otro aplauso Bien Gratote Para todos Los de la rueda Tiempo El hombre Estres Lo Tiempo Tiempo